Vamos, Vanina, ayer sobre un caso que ha tenido mucha repercusión, el de esta persona de Río Cuarto que salió a la vereda de su casa a pasear el perro. Un policía la interceptó en ese paseo y le cobraron una multa de 60 mil pesos. Bueno, hemos conocido más casos. Martín, si me permitís, antes de pasar al caso de Arna, te cuento que hasta recién estuve hablando ahí con gente de la municipalidad preguntándoles, ¿se puede hacer un paseo sanitario del perro? Y la persona que consulté ahí en la municipalidad me dice, y sí, eso sí se podría hacer. Entonces yo le digo, ¿pero cómo? A la señora que entrevistamos había sacado su perro a hacer sus necesidades y le cobraron una multa de 60 mil pesos. Hay como una diferencia entre lo que establece la municipalidad y lo que establece la policía. Y esta persona que estaba consultando a la municipalidad me dice, bueno, dependerá del criterio de la persona que aplica la multa. ¿Cómo es eso? ¿Estamos librados a quien se pare en la calle? No sé. Claro, y en muchos casos también hemos tomado conocimiento de multas que se aplican después de denuncias anónimas sin que exista una situación en flagrancia o que exista una prueba que dé cuenta de que esa persona está incumpliendo los protocolos sanitarios o lo que está establecido por una ley que en la provincia de Córdoba ha sido impulsada por el gobierno provincial, pero votada en la unicameral. Y de hecho, la municipalidad Río Cuarto, por ejemplo, y otras municipalidades han adherido a esa ley de multas. Bueno, para introducirlos vamos a hablar del caso de Hernán. Hernán Nicolino es un vecino de Alcira Gigena. Es un paciente con coronavirus que está en aislamiento domiciliario en su casa, en la calle San Martín, allí en Alcira Gigena. En los últimos días, según él refiere, una denuncia anónima de un vecino hizo que la policía llegara hasta su domicilio en el momento en el que él estaba en su garage. La policía le dijo que había sido denunciado y que tenían que aplicarle una contravención. Después se enteró que la contravención era una multa y por mail le llegó la notificación de que si no pagaba la multa en 10 días, iba a tener que pagar 200.000 pesos por incumplir el aislamiento preventivo y obligatorio. Bueno, vamos a sumar a Hernán para conocer su testimonio. ¿Cómo estás, Hernán? Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, esto es así. ¿Te cobraron una multa por estar en el garage de tu casa, en la propiedad donde vos estás haciendo el aislamiento domiciliario? Sí, sí. Estoy hace ya 15 días y me cobraron por estar en mi casa, digamos. Mala suerte mía que estaba justo en el garage, que no tiene puerta en mi garage, y fui a buscar unas cosas que me hacían falta y llegó la policía y me hizo una... O sea, supuestamente era una contravención, era como algo que me querían avisar, que tenía que estar adentro de mi casa, supuestamente. Siempre que yo no había salido de mi casa ese. ¿Hernán? El hecho que... Hola. Sí, Hernán, te hablaba Nina Cacase. ¿Cómo estás? Pero vos estabas en tu casa, ¿estabas adentro del garage? Sí, sí, estaba adentro del garage. Ni siquiera en la vereda, en el garage. Bueno, ¿y cómo fue la situación? En el garage, en mi casa. Estabas en el garage y llega un policía y te notifica sobre esta situación. Te dice que habías sido denunciado, supuestamente, porque estabas saliendo de tu casa y no podías. Exactamente. Me dicen que me han denunciado y que ellos tenían que venir a hacer una contravención. Me hicieron esa contravención, me dijeron... Me tomaron los datos todos y me dijeron que me iba a llegar por mail. Y cuando abro el mail, me doy cuenta que es una multa. Una multa por los montos que ya debieron por las redes sociales. Eso es lo que me han hecho. Lamentablemente, me ha pasado esto. Bueno, y el policía no exhibió ningún tipo de prueba, más que el testimonio de esta denuncia anónima de un vecino. ¿No te mostraron una foto donde se te viera incumpliendo el aislamiento? Nada, nada, nada. La conclusión que saco es que cualquiera puede denunciar a cualquiera y la policía viene y te hace una multa. Pero si hubiera sido dos minutos antes, me tiene que golpear la puerta la policía. Ese es el motivo. Que da bronca, enojo. Porque Hernán, en la publicación que vos hiciste en tu propio Facebook, allí decís que habían pasado apenas 10 minutos desde que saliste de tu casa, ingresaste al garage, todo dentro del mismo terreno, sin salir fuera de lo que es tu propiedad. 10 minutos y la policía llegó para aplicarte la multa. Exactamente, sí, ni 10 minutos ahora estaba. Porque justo estaba trabajando en el patio de mi casa y tengo que pasar por, para ir al garage, tengo que ir a buscar unas cosas y fui a buscar las cosas y salí. Salí para meterme de vuelta, para irme al patio. Era eso y bueno, llegaron ahí justo en ese momento a la policía. Yo en ningún momento rompí la cuarentena de ninguna forma. Tengo mi familia que la tengo al frente de mi casa, que ellos saben bien que yo no salí en ningún momento. Bueno, ahora estoy con abogado y todo este lío que me generó, que si bien la enfermedad a mí no me hizo nada, gracias a Dios tuve muy pocos síntomas, pero me estoy quitando mucho. Estoy muy nervioso, me afectó mucho en mi vida este motivo. Y claro, te vas a terminar enfermando, teniendo secuelas graves, no por el COVID, sino por esta situación que tenés razón en decir. Cualquiera dice cualquier cosa, llama a la policía y llegan, te toman los datos y te mandan una multa de 200 mil pesos. No se entiende nada. Exactamente, sí, exactamente eso. Es algo que, no sé, no le cabe a la cabeza a nadie. Y como decías vos recién, que cualquiera puede, policía, si te encuentra en la calle, te hace una multa por eso, porque tiene ganas de hacerte una multa, porque sos feo, porque sos, por cualquier cosa, digamos. Claro, Hernán, vos sabés que ayer en el caso que contábamos de esta persona que estaba paseando el perro aquí en Río Cuarto, ella refería que en ningún momento le habían pedido su identificación, le pidieron el nombre, el número de DNI, ella de buena fue, se lo dio al oficial y después se enteró de la multa. En tu caso, ¿te pidieron, por ejemplo, el DNI para dar cuenta de tu identidad? No, 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 en ningún momento ellos me pidieron el nombre, el número de documento mío y listo, es así de fácil. Bueno, ¿y qué pasó después, Hernán? Imagino que habrás intentado consultar ante la Municipalidad de Sira Gigena, la comisaría local, a ver qué pasa, si efectivamente estaba bien que te cobraran esa multa, porque ahora en esta zona gris uno se pregunta si, por ejemplo, salir al frente de tu casa cuando estás en aislamiento, ¿es romper el aislamiento? ¿Hasta dónde llegan los límites de una propiedad en el aislamiento domiciliario? Mira, teléfono, me gustaría ver, tengo una hoja ahí, debo tener más de 20 teléfonos que he llamado, llamado al jugado de falta del municipio, al municipio, a la jueza de Paz, a todos, la jueza de falta del Río Cuarto, y nadie sabe nada, nadie, nadie, no sabe, no sabe nadie, nadie sabe nada. Tuve que poner un abogado. O sea, nadie sabe si está bien o está mal que te cobren una multa por estar en tu garage, por salir del living y estar en otra dependencia de la casa. Y nada, claro, nadie sabe nada, nadie sabe nada, lo único que tengo que contratar, lo único que me dijeron que tengo que contratar a un abogado y que tiene que hacer un descargo, y con el costo que me lleva a mí un abogado, y después con la suerte que el jugado de falta no me quiera cobrar la multa a mí, cuando haga el descargo, que lo encuentre de buena en el juzgado y me diga el jugado o no, no le voy a cobrar la multa. Y si no, tendré que, si encuentro que está en el día malo el juzgado, me cobrarán los 200.000 pesos, que efectivamente no lo tengo. No tengo posibilidad de pagar ese monto. Y no, y encima le van a tener que pagar al abogado los honorarios. Acá en el Facebook también decís, Hernán, que vos hace un tiempo denunciaste a una persona que estaba por robar a la vuelta ahí de tu casa. Y tardaron 40 minutos en ir la policía. Sí, esto, yo salí a trabajar a las 5 de la mañana, y cuando me vengo para mi casa, de un vecino, un conocido mío, tenía una casilla en el sitio de él, y había gente atrás. Y yo llamé por teléfono a la policía, y le dije donde era todo automótico, me dijeron, ya voy. Y tuve 40 minutos parado ahí, esperando que viniera la policía, porque no quería que se fuera esa gente, y nunca viniera, nunca, nunca viniera. Y ahora con esto, ni 10 minutos, llegaron al toque ahí. Pero como si, no me decían, casi me agarran abriendo el picaporte de mi casa. Hernán, por último, por lo menos de mi parte, ¿era la primera vez o a lo largo de estos 15 días habías tenido ya otras advertencias? ¿La policía se había comunicado con vos? ¿Te habían denunciado por otras situaciones? No, no, nunca. No, nada, nada, nada. Nada, nada, porque no salgo, no salgo por cuestiones mías, ¿no? Porque no me digan, está bien, estoy enfermo, no sé yo, pero tengo miedo, estoy con fobia misma de mí, de contagiar a la gente, ¿entendés? No, 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 no me moví de acá, estoy solo. Mi familia, cuando yo empecé a sentir síntomas, lo mandé con mi suero, que viví acá al frente, y me quedé los 15 días solo acá. Es más, no es 15 días, sino 16. Recién, todavía ahora no quiero salir, porque no, el hospital todavía no me mando por el teléfono en alta, digamos, y da por miedo. Bueno, veremos qué curso tiene esto, un tema para seguirlo, y ojalá haya un poco más de información, porque estamos todos en un mar de mucha incertidumbre, porque existe una letra publicada, que es la letra de la ley, pero evidentemente si queda discreción del efectivo policial o de la gente interpretar esa ley, y se da ante estas circunstancias. No, y estamos cayendo en el abuso de autoridad, la pérdida de los derechos, y también lo que pasa es que desde el Gobierno Nacional se van insistiendo a los enlogan, esos publicitarios que la gente denuncia, hay como una instigación a la denuncia, y pasan estas cosas. Sí, gracias Hernán. Y también, Marina, el Gobierno Provincial, que ha hecho lo propio, también, también. Incentivando incluso, o llevando adelante, impulsando esta ley de multas. Ahora nos damos cuenta de estas situaciones también.